Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz de la periodista y activista iraní Narges Mohammadi. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo. Hoy me uno a Reporteros Sin Fronteras para pedir su libertad, la suya y la de más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de medios encarcelados en todo el mundo, ahora con la amenaza añadida de contagiarse de coronavirus. Periodismo confinado.